No te debo No me pidas Si fui mala o buena Olví a lo llorar Todo te lo ha pagado Mi carne morena No maldigas fallo Que estamos en paz No te quiero No me quieras Si tú me lo dices Yo no te pedí No me eches en cara Que todo lo perdiste También a tu vera Yo todo lo perdí Bien pagué Me llevé la Bien pagué Porque mil pesos cobré Y a ti me supe entregar Por un puñado de parné Bien pagá Bien pagá Bien pagá Fuiste mujer No te engaño Quiero a otro No pienses por eso Que tú me compraste Que tú me compraste Mi nombre y mi vida Que yo te entregué Bien pagué Me llena Me llena Bien pagué Porque mil pesos cobré Y a ti me supe entregar Por un puñado de parné Bien pagá Bien pagá Bien pagá Bien pagá Fuiste mujer Bien pagá Bien pagá Bien pagá Fuiste mujer Bien pagá 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 Bien pagá